¿Qué le dice la primavera? Tú fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas a partir El recorrido de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego Te acordará de mí Ya no me importa Tu destreción Te seguiré queriendo Hasta el morir Tú fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas a partir El recorrido de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego Te acordará de mí Ya no me importa Tu destreción Te seguiré queriendo Hasta el morir Ya no me importa Te seguiré queriendo El recorrido de un amor que no vendrá